¡Alex! ¡Quiero algo de comer! ¡Ok, ok! ¿Te buscaré algo de comer? ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Ah, aquí tienes, Jason! ¡Una rica ensalada! ¡Quiero comer en McDonald's! ¿McDonald's? ¡Pero amo las ensaladas! ¡Porfis, Alex! ¡Solo por esta vez quiero ir a McDonald's! ¡Muy bien! ¡Solo esta vez! ¡Vamos! ¡Vamos a McDonald's! ¡Ahí vamos! ¡Y vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chau, chau! ¡Ok! ¿Dónde está McDonald's, Jason? ¿Hacia dónde? ¿Por aquí? Creo que sí. No estoy seguro. ¿Por dónde llegamos a McDonald's? ¡Jason! ¿Qué le sucede al auto? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No funciona! ¡Oh, no! ¡El auto se averió! ¡Oh, no! ¡Esto no es bueno, Jason! ¡Alex! ¿Qué le pasó al auto? ¡No lo sé! ¡Dejó de funcionar! ¡Oh, no! ¡Mira todo ese humo! ¡Esto no es bueno, Jason! ¡Alex! ¡Necesitamos un auto nuevo! ¡Sí, que sí! ¡Iremos a una tienda ya! ¡Vamos! ¡Vendemos autos! ¡Vendemos autos! ¡Tenemos varios modelos! ¡Tenemos autos en venta! ¡Ah! ¡Aún no tenemos un auto! ¡Ey! ¡Ese sujeto vende autos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Hola! ¡Hola! ¿Podemos comprar un auto? ¡Seguro! ¿Cuál de todos quieren? Mmm... ¿Cuál elegimos, Jason? Mmm... Mmm... ¡Este me gusta! ¡Wow! ¡Queremos este! ¡Este auto! ¡Queremos este auto! ¿Podemos llevar este? ¡Queremos este auto! ¡Queremos este, por favor! ¿Quieren llevar este? ¡Sí, queremos este! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Este cuesta mil millones de dólares! ¡Aww! ¿Qué? ¡Eso es demasiado! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Muy en serio! ¡Oh, no! ¿Y podemos llevar este? ¿Este? ¡Sí! ¡Quizás podamos llevar este! ¡Este cuesta 100 dólares! ¿Qué? ¿100 dólares? ¡Oh! ¡Es demasiado! ¡Sí! ¡Sí es demasiado! ¡Oh, no! ¿Qué podemos hacer? ¡Los autos son muy costosos! ¡Quizás este de acá se ve bien! ¡Está bien! ¡Ey! ¿Cuánto cuesta este, señor? ¡Este cuesta 10 dólares! ¡10 dólares! ¿Qué? ¿Solo 10 dólares? ¡Wow! ¡Este auto es muy barato! ¡Oh, por Dios! ¿Podrías enseñárnoslo? ¿Podrías enseñárnoslo? ¡Seguro! ¡Se los mostraré! ¡Ok! ¡Demos un vistazo! ¡Estas son sus llantas! ¡Wow! ¡Genial! ¿Las puertas se abren? ¡Wow! ¡Las puertas se abren! ¡Qué desastre ahí dentro! ¡Sí! ¡Es un auto genial! ¡Miren la cajuela! ¿Qué? ¡Es un gran desastre! ¡No queremos este auto! ¡Pues no se lo lleven! ¡Alex! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Ok, Jason! ¡Apresúrate! ¡Tómala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos, Jason! ¡Ponlo allí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Señor! ¡Queremos este auto! ¡Ah! 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 ¡Señor! ¡Queremos este auto! ¡Este de acá! ¡Por 10 dólares! ¡Por favor! ¿Este? ¿10 dólares? ¡Sí! ¡10 dólares! ¡Ok! ¡Denme 10 dólares! ¡Aquí sus 10 dólares! ¡Que se diviertan! ¡Sí! ¡Chócala! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja! ¡Lo hicimos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Diviértanse! ¡Hasta luego! ¡Ahora iremos a McDonald's! ¡Llegaremos con el mapa! ¡Ok, chicos! ¡Ordenaremos algo de comer! ¡Yo querré una hamburguesa de pollo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Y un paquete de ketchup y unas patatas fritas. ¡Eso quiero! ¡Genial! ¡Yay! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero McDonald's! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Sí! ¡Aquí tienes, Jason! ¡Veamos qué tenemos! ¡Hm! ¿Qué es esto? ¡Seis nuggets! ¡Patatas! ¡Patatas! ¡Una hamburguesa de pollo! ¡Ok! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! 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 ¡Delicioso! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes!